Muy bien seguimos aquí en el parque El Rollo y en este momento nos vamos al... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Comenzamos aquí el recorrido con el tomagal Estuca Vamos a ver cómo nos va Bien descruciados, manos al pecho ¡Y empieza! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Qué tal? Gente de Zacatecas, gente del mundo Una vez más se ha cumplido la promesa, la profecía Somos los últimos en salir aquí del parque acuático El rollo después de un día de mucha mucha diversión ¡Sigue con nosotras! ¡Guau! Esperenme ¡Mucha este novia, reflejo! ¡Gracias! ¡Gracias!